sean todos bienvenidos a un episodio más de UNITECH yo soy Am Fuard y yo soy Elesar y en este programa te vamos a estar contando la gran pregunta que todos tienen que tengo que tener en cuenta cuando voy a comprar una computadora no solamente eso también otra pregunta que puedes tener en casa obviamente es compro una pc de escritorio o una notebook que cuáles son los beneficios de cada una de ellas y finalmente a medida que estamos hablando acerca de programas acerca de dispositivos lo más probable que escuches mucho la palabra benchmark y no sepas qué es y acá te contamos así que ahora arrancamos con UNITECH en este bloque de UNITECH te vamos a estar contando algo que probablemente te hayas preguntado mucho y sabemos que es una duda que muchísimas personas tienen especialmente lo que no tienen mucha tecnología que tenés que tener en cuenta cuando te vas a comprar una computadora y para eso le vamos a hacer preguntas a nuestro experto residente Am Fuard cuando vamos a comprar una computadora realmente el precio importa mucho que es lo primero que la gente quiere saber bueno Elesar claramente y esta es una consulta que mucha gente hace y lo primero que tienen que tener en mente es para qué querés tu computadora vos querés tu computadora para hacer trabajos de word de excel de powerpoint claramente si es eso lo que estás buscando una computadora que sea económica va a ser más que suficiente una computadora de 4 o 5 millones de guaníes sería algo pero lo más óptimo ahora vos querés hacer para trabajos más pesados o un arquitecto sos un diseñador gráfico sos un gamer y te dijo quiere usar eso para jugar y para hacer estudios ahí obviamente si ya podemos optar por algo que sea un poco más caro algunos 8 millones algo de 10 millones siempre dependiendo de cuánto queremos gastar ya 8 millones 10 millones son a muchísimo 5 millones y todo porque algunas computadoras que cuestan un poco menos capaz de dos y medio ya se pueden comprar algunas notebooks esas sirven valen la pena claramente es así queremos economizar si por lo general hasta se recomienda comprar una notebook si bien estas computadoras de repente son un poco más difíciles de actualizar para lo que sería el futuro verdad y son ponerle un clavo a diferencia de una computadora que se puede ir actualizando con el tiempo una notebook si te va a dar las prestaciones y también la parte económica que necesitas se puede conseguir notebooks por dos millones por un millón sabemos acá justamente que producción consiguió hace poco una muy barata que él usa de una forma simplemente pasa word mostrar vídeos y demás entonces siempre hay que tener en cuenta cuál es la necesidad que tenemos en casa y como siempre también cuánto queremos gastar bueno entonces yo ahora ya sé cuánto quiero estar yo tengo mi presupuesto de cuatro millones y medio ahora y me quiero ir a comprar una computadora que es lo que tengo que fijarme para saber que la computadora sea buena y que valga su precio bueno obviamente también hay computadoras que se pueden seguir a ese precio de lsr yo recomiendo por ejemplo que cuando uno compra algo una computadora trate de hacerlo una forma que pueda actualizar a futuro entonces para mí lo más primordial es comprar un muy buen procesador o al menos algo que sea un poquito más de esas generaciones verdad pues todo va cambiando por año entonces yo recomiendo siempre compro solo que no esté tan viejo que no sea tan viejo que puedas actualizar próximamente y también una placa madre que vaya bien con esto y si bajar precios en lo que sea por la tarjeta gráfica pero que es lo que va a hacer que podamos tener justamente la mejor calidad de vídeos o de juegos o te va a ayudar para la edición y también tener el mínimo de ram para que puedas utilizar porque recomiendo esto porque obviamente vos después vas a poder actualizar toda tu computadora y vas a poder cambiar solamente ciertas cosas en vez de estar pensando en bueno todo que venden otra vez la placa más alto en el procesador si vos tienes esto que es el corazón de toda la computadora el resto es mucho más fácil actualizar y obviamente economizar y si es que me quiero que la computadora se me tranque quiero que sea rápida no quiero que tarde muchísimo en arrancar o en abrir un programa que es lo que me tengo que enfocar cuál es la parte más importante para eso bueno hay algo que por lo general la gente no sabe y realmente lo más importante si bien es el ram obviamente y el procesador también algo que va a hacer que despegue tu computadora al mínimo es comprar lo que se conoce el ssd o también los nvme ssd que son en ambos casos son la evolución de los discos duros los hard drive que conocemos que son grandes el ssd es una versión un poco más chica de 3.5 milímetros y lo que sería el nvme es como una tira que va directamente a un pc y slot de la computadora y les prometo chicos y chicas que si llegan a comprar esto y actualizar su computadora van a ver una diferencia de performance enorme con un precio bastante económico o sea yo quiero una computadora que me pueda funcionar para hacer mi trabajo para ver vídeos para streamear streamear o sea para ver así netflix cuál dirías que son los requisitos que ya me dan a dar bien para ese uso así estudiantil y laboral nomás bueno eso lo que acabaste de decir realmente es algo bastante básico por suerte ver entonces obviamente la gran mayoría de notebooks va a tener esto en este caso en específico que decir justamente streamear y demás yo recomendaría por ejemplo alguna al procesador de amd que tenga la tarjeta gráfica integrada ya nos ahorramos lo que sería gastar en una tarjeta gráfica 16 gb de ram hasta podría ser de repente un bastante fuerte pero podrías poner también eso hay muchas memorias que son bastante económicas de dr4 porque también ahora sale lo que es la nueva tecnología dr5 pero entonces a todo esto lo terminamos poniendo justamente un ssd y eso va a ser que realmente la cultura sea bastante óptima para ver y hacer estas cosas que acabas de decir y por último hay alguna diferencia entre las marcas porque si bien todos son computadoras al final y los componentes como gita md son los mismos importa qué marca yo esté comprando al final obviamente depende mucho de que quieras comprar verdad si estamos hablando con lo de procesadores en lo personal me gusta un poco más amd pero ambos son buenos verdad eso ya depende mucho de cuánto creen hasta cuando no en lo que tendría que ver con lo que sea placas madres lo que sería tarjetas gráficas y demás por lo general algunas marcas te dan una garantía de que se usan los mejores productos o lo mejor para poder crear esta estas tarjetas gráficas o justamente placas madres y que te duren más es importante saber que también y esto como un bono a todo esto lo mejor que pueden hacer al momento de invertir en su computadora es invertir en lo que sería una buena fuente porque ahí sí estamos hablando realmente de que la marca importa y también la certificación que tienen las mismas sobre todo para un página cual la luz se va de vez en cuando ahora todo eso que dijiste es genial pero todo eso se aplica a lo que sería una computadora de escritorio qué pasa si vamos a una notebook a una computadora portátil ahí importa la marca bueno sigamos en la parte de notebooks claramente también depende mucho lo que queremos hacer todas las marcas son buenas todas tienen un pro y un contra verdad de repente algunas calientan un poquito más otras son un poco más blandengues ya tuve malas experiencias y yo sé que vos sabes de cuál estoy hablando pero dentro de todo por lo general son casi todas las mismas verdad ustedes pueden realmente irse con la mayor tranquilidad lo único que tienen que ver siempre cuando van a comprar una computadora o una notebook es cuáles son los componentes que trae la misma después el resto es casi todo lo mismo ahora hay mencionaste una parte importante verdad eso de calentar hay algún momento podamos hacer en que nos tenemos que fijar en la computadora si no queremos que caliente tanto bueno eso es algo que lastimos antes casi todas las notebooks van a pasar siempre por eso verdad obviamente como tienen la refrigeración justo en la parte de abajo donde está la placa donde está la tarjeta gráfica y demás va a tener ese calentamiento que va a sentirse se va a palpar con las manos entonces la recomendación para ese caso es comprar lo que son estos platos bueno son unas bases verdad con ventiladores abajo que va a ayudar mucho más a la refrigeración otra cosa que pueden ver de repente en las notebooks mismas es que tengan bastantes rejillas por donde sale el calor y eso probablemente signifique que la notebook va a tener una mejor refrigeración ok buenísimo así que ya saben muchas gracias a Amphar por ayudarnos a saber que tenemos que buscar cuando vamos a comprar una computadora recuerden que los factores entonces que tienen que mirar son los componentes cuál es su procesador cuánto de ram tiene esas son las cosas más importantes dentro de y quédense con nosotros que después de esta breve pausa volvemos con mucho más UNITEL ah